Bienvenidos queridos, como bien saben el mundo actualmente está experimentando una gran confusión y estrés, especialmente para aquellos que desconocen el proceso de ascensión que se está llevando a cabo, y muchos se dicen a sí mismos, no quiero estar más aquí. Como resultado, muchos se han ido o están eligiendo irse, y COVID ha proporcionado un punto de salida. Debes recordar que debido al libre albedrío, cada alma elige en un nivel más profundo si irse o quedarse, aunque muy pocos se dan cuenta de esto. Hablamos en nuestro último mensaje sobre las relaciones y el matrimonio místico. Nos gustaría agregar que cuando están preparados espiritualmente, su equilibrio de energía masculina y femenina, el llamado matrimonio místico, comienza automáticamente y sin esfuerzo consciente a través de elecciones y lecciones de vida, ya sea que la persona esté sola o en una relación. El tipo de relación no hace ninguna diferencia, heterosexual u homosexual. En la tercera dimensión, las relaciones a menudo se juzgan en cuanto a su bondad, maldad, corrección o incluso pecaminosidad, en función de cómo se alinean con ciertas creencias religiosas o universales sobre lo que constituye. En función de cómo se alinean sobre ciertas creencias religiosas o universales sobre lo que constituye una relación apropiada o respaldada por Dios. No existe tal cosa como una relación pecaminosa o incorrecta, si el amor y el respeto por ambos están presentes. Los dos obstáculos principales en el viaje de cada persona para salir de un estado tridimensional de conciencia son las relaciones y la abundancia. La humanidad ha sufrido bajo la carga de la carencia y la limitación durante mucho tiempo. La creencia en la carencia está firmemente establecida en la conciencia colectiva universal e impregna todos los aspectos de la vida en la tierra. Todos ustedes han experimentado formas de carencia y limitación, especialmente en vidas anteriores cuando la carencia extrema se aceptaba como normal. La energía de estas experiencias se ha almacenado en la memoria celular y se ha llevado a las vidas consecutivas de casi todos. Todos siguen creyendo que deben luchar, trabajar duro, robar, mendigar y sufrir hasta por lo más básico de lo que se pueda necesitar. La carencia y limitación en todos los niveles, físico, emocional, mental y espiritual. Es simplemente la manifestación material de la creencia en la dualidad, tener y no tener, y en la separación del propio bien de Dios. Estás listo y preparado para ir más allá de las falsas creencias firmemente establecidas que rodean la carencia y la limitación al aceptar que eres un ser divino, no un ser humano limitado sujeto a todo lo bueno y lo malo que flota en el colectivo. Eres Dios individualizado y por lo tanto encarnas todo lo que Dios es y no puedes carecer simplemente porque la idea de carencia no existe en la conciencia divina. El primer paso para pasar a una conciencia de abundancia es hacer que fluya. Dona lo que ya no usas o no necesitas. Pon algo en el bote de propinas. Dale tu tiempo y energía a alguien que lo necesite. Cuando pagues cuentas recuerda que solo hay una energía. El dinero fluye de tu mano derecha a tu mano izquierda a través de ti, desde una fuente infinita en tu interior. En lugar de tu sentido tridimensional de suministro, que siempre debe estar limitado debido a la carencia. No importa la cantidad. Comienza con un centavo si eso es lo que tienes. Lo que importa es la conciencia con la que fluye el dar de cualquier cosa. Como seres de Dios sus recursos son ilimitados. Observa la infinidad de las friznas de hierba, los árboles, siempre multiplicándose. La multiplicación es ley divina. Reconoce conscientemente y comienza a expresar dinero, bienes, tiempo, amor, servicio, creatividad en la conciencia de tu integridad divina. Como hemos dicho muchas veces, la conciencia es la sustancia de la forma. Y si continuamente haces de no tengo tu estado de conciencia, entonces la mente, que es el intérprete de la conciencia, se encargará de que manifiestes exactamente esto. Muchos dicen que han probado estas prácticas y que no funcionan, que todo sigue igual. Debes recordar que para que cualquier idea en cualquier nivel se convierte en un estado de conciencia que se manifieste, primero debes entrar en la conciencia del uno, convertirte en conocimiento y aceptación, y luego practicar. Esto es cierto para todos, ya sea aprender a conducir un automóvil o alcanzar la conciencia de una verdad espiritual. A medida que una persona continúa recordando, sabiendo y practicando, compartir y dar desde la comprensión de que fluye a través de ellos, desde un ser ilimitado, gradualmente se convierte en su estado de conciencia. Y lo que se necesita comienza a fluir más fácil y naturalmente, y a menudo desde donde menos se espera. Recuerda que como una individualización de la fuente, Dios, la conciencia divina, eres la plenitud y no solo una parte. Creías que eras un ser humano limitado porque en el transcurso de vivir muchas vidas impregnadas de falsas creencias de dualidad, separación y dos poderes, te inoptizaron para creer que estabas separado y sin valor a menos que te ajustaras a las normas específicas, leyes sociales o religiosas y estándares de perfección. El proceso evolutivo no tiene lugar en un momento, sino que se desarrolla a medida que cada persona avanza hacia la preparación espiritual para su próximo paso. Las energías viejas, tensas y obsoletas que los han mantenido prisioneros durante tanto tiempo, ahora se están limpiando personal y globalmente, y están siendo reemplazadas por las frecuencias de luz de dimensiones más altas que les permitirán experimentar la realidad más fácilmente. Mientras descansa y confía en la verdad acerca de ti mismo y de los demás, el miedo comenzará a desaparecer. Las experiencias de la vida parecerán más fáciles y descubrirás que te has convertido en un maestro, un guía y una luz para aquellos que aún luchan y buscan. Muchos de ustedes ya están ahí. Somos el Grupo Arturiano. Amén. 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 Amén.